Hola, soy Leonardo D'Angelo, trabajo en Schneider Electric y soy jefe de producto de la línea de tableros protocolizados Prisma. En este caso tenemos un Prisma G. Prisma G es nuestro segmento de tableros destinado a tableros seccionales. La corriente máxima de utilización en este tipo de tableros es de 630 amperes. Vamos de 6 a 33 módulos y en él podemos utilizar toda la gama de productos del catálogo de Schneider. Es un tablero totalmente componible y modular. Para tableros donde el requerimiento de corriente nominal es mayor, o sea un TGVT, tenemos nuestro tablero Prisma P. En el tablero Prisma P podemos utilizar tanto interruptores en caja moldeada como abiertos y el sistema de transfers que nos permiten vincular a las barras principales nuestro producto Linergy. La practicidad del montaje, donde cada interruptor se monta en placas individuales, hacen a que el tiempo de montaje del tablero se reduzca al mínimo. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.